Esta semana en Siempre Joven conversamos con Praxa Sohara, escritora panameña. Mi motivación para escribir fue principalmente mi experiencia de vida. También estuvimos con Jaime Seixas, uno de los compositores de mi canción. Siempre dispuesto a escribir esa literatura infantil en pro de la niñez y la juventud panameña. Celebramos el Día del Abuelo, con una variedad de actividades solo para ellos, en Siempre Joven. En una producción nacional no tóxica. ¡Gracias!